Buenas hijos del tiempo y bienvenidos una vez más a Final Fantasy 3. Como digo, no me cansaré de repetirlo. Y es que me está gustando bastante este juego. Bueno, como recordaréis nos teníamos que meter en el túnel... ¡Adiós! ¿Eso qué es? Pero que... miedo, ¿no? ¿Augiski? ¿Augiski? ¿O... ¿Augiski? Oscuro, madre mía, que me da una embolia. A ver. Ahora vamos a ver cómo atacan todos. Ya que tienen todo esto nuevo. Recién teoría tiene Pyro, ¿no? Ataca con Pyro, con ese bastón raro. Bueno, ya veremos. O, pues, no sé cómo funciona lo del Pyro. Porque si no, al atacar no ha hecho Pyro. Bueno, tenemos que entrar en la cueva básicamente para llegar hasta la ciudad esta que mencionaron anteriormente. Y bueno, no hay mucho más que decir. Magia. Pues aquí tenemos todo. Pyro Plus no podemos usarlo, por ejemplo. Cositas, cositas. Atacar, atacar normal para ver si contagio. No, no hay ninguna... Tengo la Omnicura. Tengo unas cuantas cositas, pero... Avance. ¿Avance? ¿Qué es eso de avance? Madre mía, súper daño, ¿no? Impetu. Lo hago uno de daño todo el tiempo. Hay que hacerle magia casi que obligatoriamente, yo supongo, ¿no? Ah, lo de avanzar es simplemente que se coloca delante. Ahí está. Pues... A ver. Como tampoco hago gran cosa con este señor. Con el bueno de Nova. Vamos a hacer esto. Y le pondré el báculo de... El báculo de fuego a... A Ark. Porque ya vemos que no hace gran cosa... Siendo usado por Refia. Así que... Pues lo dicho, yo creo que... Solo le afectará... La magia. Vamos. Una suposición tampoco... Veamos. 126. Y aún así no se muere. Va a estar... Va a estar gracioso esto. A ver. A atacar. Magia. Cura. Sí, lo curas a él. A Ark. Una poti. A... A Refia. Solo uno. Tampoco es que... No sé cuánta vida le queda a este hombre. Pero que vamos. Que el hecho de tener que matarle con magia es casi obligatoriamente. Me parece descabellado. 138. Vale. Ahora sí. Muerto. Por favor. Uf. Solo espero que me dé bastante. 53 guilds. O guilds. Es que nunca sabré decirlo bien yo creo. 50 muntos de experiencia. Nivel de nuevo trabajo. Vale. De arc. Refia. Guay. Refia. Ingus. Que Refia. Si no me equivoco la teníamos a nivel 1 o algo así. De nivel de trabajo. Nivel 3. La teníamos al 2 entonces. ¿Por qué le baja la fuerza? Es porque son pequeños. Ahora lo entiendo todo. Vale. Aún así le vamos a quitar el bastón de fuego. Se lo vamos a colocar a este señor. Y es porque son pequeños. Guau. Con razón quitan uno. Y por eso tengo que tirar de magia. Bueno me alegro de no haber tardado demasiado. No hay nada por aquí. No. He hecho lo de acercar la cámara. A pesar de que no se haya visto. Guau. Vale, vale. ¿Esto qué es? No me puedo tomar. Le he prechado aún. No me puedo tomar este juego en serio con eso. Es que tampoco sé si me puedo hacer grande aquí. Entonces no quiero. No quiero cagarla básicamente. Voy a atacar normal. Porque no sé si tirar a Pyro. Voy a descender con los demás. Yo me encargo. ¡Electro Plus! Pero bueno. Pero bueno amigo. Pero ¿esto qué es? Pero quédate conmigo para siempre. No, no, no. No va a subir el nivel. Eh, nivel 10. Nunca mal. Nunca está mal. Perdón. Oh, me encanta la música. Vale. Una vez más. Este señor. Defender. Ataca normal para ver si hace eso. Y tú defiéndete también. Porque es que no quitáis nada. Porque sois minis. Cuatro hits y no le hago nada. Bueno, me alegro porque al menos les quitará menos de lo debido. Comillas, comillas. Potis. Potis. Uy. No, eso no era. Potis. A ti. Tú tira de... De Electro. Para probar. Más que nada. Tampoco pensé irte. Y esto por aquí. Tú de todas formas defiende. Porque no estás muy fin de vida. Aunque te vayan a curar ahora. Me mola tener a Ingus. Más o menos bien. Ya que es nuestro tanque. Y en una situación chunga pues. Quieras que no. Nos puede servir. Eh, Nova por favor. Cúrate. Vale. Electro. Si no se cura lo haré fuera de combate. ¿Le mato? No. Impresionante. Objeto. No, otra vez. Potis. A Ark. Tú usa... Pyro. Y es que igual con el bastón hace el doble de daño. No lo sé. Tengo que probar cositas. Eh, Racia a ti misma. Y defiende. A ver. Claro, yo no sé hasta qué punto. ¿Cómo se usa el bastón? Tendré que... Que investigar el uso de los bastones. Me alegra que suba el nivel de trabajo. Eso es por cierto. Otra vez el lebrezaun. ¿Hielo? Esperaos, esperaos. Objeto. Bastón de fuego. A ver. Voy a probar, voy a probar. Magia. Omnicura no puedo. Pues cura. Y tú vas a usar... Defender. Vale, pues al final no sabemos lo del bastón. Eh, tampoco me cabreo, pero... Vale, ahora se me ha ido el sonido de un auricular. De la parte derecha del auricular. De todas formas vamos a avanzar. En lo que intento arreglarlo. Vale, hemos salido por la otra parte. Ahora creo que deberíamos quitarnos lo de mini. Aunque sea solo a uno. Refia. Minimalia. Quítase la nova. Y tendré objetos no para quitarlo. A ver. Mazo. No, es que solo tengo uno. ¿Hay algún lugar que... Por eso se me ha quedado medio pillado? Ah, pues no. A ver, es que no se me escucha por la parte derecha de los auriculares. Ahora. Me estaba molestando. Eh... ¿Algún sitio hay que ir por aquí? No. Aquí tampoco, en este especie de bosque. Vale, sí, sí. Ya se me escucha bien. Ahora solo hará daño... Comillas, bien... ¿No va? No sé, no sé. Magia. No, objeto, perdón. Aquí. Veamos. Es que no sé cómo funciona. Eh... Cura. Ímpetu. Es que... Supongo que quitarán uno, pero... 21. Tampoco agarran cosa con este señor. Bastón de fuego. Como sean de usos ilimitados... Tremendo... Madre mía. En serio os lo digo. Como tenga usos ilimitados, eso está demasiado objeto. Ay, 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 ay. Vale, ahora ya que ya sé cómo funciona, pues... Objeto... No tengo nada. Pues no puedo hacer nada. El bastón de fuego que... Que supongo no gastará PM. Que eso es lo mejor de todo también, ¿no? Pues... A base de bastones se pueden hacer... Grandes cosas. El nivel de trabajo de arca aumentado. Refia sube de nivel. Ingu sube de nivel. Me parece correcto. Veamos. No, no gasta PM. Pues... Amigo... Yo ya lo siento, pero... No, quitar, no, claro. Madre mía. Vamos a reventar cabezas. Literalmente, ¿eh? Guardia de los vikingos. Guardia, perdón, ¿no? ¿Conía? ¿Aquí hay cosas? No. Uy, esta música. ¡Arr! Vikingos nos llaman. Reyes de los mares somos. O al menos lo éramos. El terremoto despertó a un gran dragón marido de sus sueños. Y nos alegró mucho de vernos. ¿Ha hundido nuestros barcos? Bueno. Todos menos el Enterprise. ¿Qué es esto, Star Trek? Pero no podemos matar al dragón con un solo barco. Igual les tenemos que ayudar. Está, yo creo, bastante... Claro. Déjame dormir, sueño que estoy navegando. ¿Alguien con quien deba hablar en concreto? ¿Qué puedo hacer sin hartarme de beber? Que es un vikingo sin barco, ¿eh? No es culpa del jefe. Él no puede hacer nada para librarnos de ese monstruo marino. Encontraréis el templo de Nepto en el extremo del cabo. Si estáis interesados, preguntadle a Eric. Lo sabe todo acerca de su lugar. Aquí está el jefe. ¿O Eric o alguien? Momento. Si subo... ¿Me voy? Es que no lo sé yo ahora. Tampoco salen enemigos. ¡Uy! ¿Qué haces tú aquí? Nada, nada que leer, ¿no? Ah... ¡Wow! Bastante... Bastante bien. La única chica que hemos visto de momento, ¿no? Ese de abajo es el jefe. Bah. Hombres. Pierden unos pocos barcos y empiezan a actuar como si los hubieran echado del Valhalla. Valhalla, el paraíso de los muertos. Eh... Una... De los muertos... Eh... Honoríficamente, por así decir. Eh... En la mitología nórdica. El Enterprise es un buen barco, pero nadie quiere navegar en él mientras ese dragón marino siga acechando las aguas cercanas. Ha dicho ese de ahí abajo. ¡Oh, un barco! Supongo que ese será el Enterprise. Bueno, vamos a bajar. ¿Aquí está el jefe? Espérate. Espérate. No os subáis a un barco si estimáis en algo vuestras vidas. El dragón marino ataca a cualquiera que se acerque al cabo. Debe ser el Neptodragón. La gran serpiente en honor a la cual se construyó el templo de Nepto. Eh... Esto parece bastante agarrable. Vale, este es el jefe. Sí, yo soy el que manda aquí. Aunque no hay muchos que mandar desde que el dragón apareció y destruyó todos nuestros barcos. Tenéis pinta de ser valientes aventureros. Si conseguís derrotar al dragón, os recompensaré con el mejor de nuestros barcos. El Enterprise. ¿De verdad? ¿Nos lo prometes? Lo prometo. Palabra de vikingo. Siempre que volváis de una pieza, claro. Eh... Bastante interesante. Si puedo curarme de alguna manera en algún tipo de manantial o... O pasar la noche varias veces hasta poder quitarme con minimal y a todo lo de todos a minis. Estaría bastante agradecido, la verdad. ¡Wow, un mago! ¿Y esto? Si esto ya lo tenemos, ¿no? ¿Vender? ¿Puedo vender algo? ¿Algo que no me sirva? Ya dije que me gusta quedarme con un poco de... De cada cosa. Así que... Estaría bien poder... Poder pillar alguna de estas cosas. Pero no... No parece... A ver... ¡Oh! Lo de la piedra. Vamos a pillar cuatro. Eh... Cura el estado de rana. Eso es que nos vamos a hacer a convertir en rana. Antídoto vamos a pillar seis. Siempre nos pueden envenenar. Eso es así. Y vamos a... Quedarnos con unas cincuenta pociones. Vale. Vale, 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 vale. Cuarenta. Pues por cuarenta... Nos curamos hasta tres veces. O por lo menos un par. Necesitamos a... No, no, mira, con esta ya van a ello creo. He dormido como un tronco. Sí, como mínimo necesito curar a Ingus y a Nova. Más que nada porque los demás me dan igual más o menos que no ataquen porque van a base de magia. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues... Oh, se lo puedo curar a dos. Nada, la propia refia no sé. Sí, me voy a curar. Venga, 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 venga. Vamos a hacer las cosas bien, chicos. Las cosas con cabeza. Descanso una vez más. Recupero vitalidad y PM. En este caso solo únicamente PM. Y utilizo Minimalia para curarme del estado de Mini. Por lo menos a Recia, ¿no? Que es la que le queda por curarse. Minimalia. Ahí está. Bien, avancemos pues. No se hable más. ¿Cuánto llevamos de grabación? ¿Un cuarto de hora? Buah, se me ha pasado súper rápido. Oh, cierto. Cierto, cierto, cierto. Se me olvidaba. Debemos entrar a... Ah, no, sí, ya lo hemos hecho. Lo he confundido con otra puerta, yo creo. Sí, la he confundido con la de arriba. Es que son prácticamente iguales. No. Bueno, suerte que el juego va rápido. Voy a guardar por si acaso. ¿Cuánto llevamos de juego como tal? Dos horas y he farmeado fuera de cámara. Eso también tenedlo en cuenta. Avanzaremos un poquito por aquí. No mucho, porque tampoco quiero gastar... Oh, Dios. Oso y abeja asesina. No sé cuál es más peligroso, sinceramente. Tú ataca directamente con tu bastón, porque no gastas nada. Vale, oso. Bastón de juego, ahí está. Muerta, ¿no? Eso es. Ataca así... 30. Nada mal. Ímpetu y muerto es posible. 27. ¡No! ¡Oh, Dios! Eso es lo que me da una poción. Vale, ataca normal. Ehm... Tú... Si puedes. Tampoco creo que dé tiempo. Ehm... Cúrate. Por tu parte... Objeto, bastón de fuego. Ímpetu. Lo de los bastones está muy... Muy... OP. Overpowered. O sea que... No sé yo si le dáramos mucho uso. Arc sube de nivel. El nivel de trabajo de regia ha aumentado. Bueno, bueno, vamos subiendo. Es que... Sé que tenemos que ir al barco. Pero... Quiero venir aquí. A... Que esto es lo que decían... De... Del templo de Nepto. Lo que pasa es que supongo que habrá que matar a este dragón, ¿no? O algo así. O... Una estatua del Neptodragón. Mirad, le falta uno de los ojos. ¿Es posible que el otro lo tenga el Neptodragón como tal? Parece que el agujero lleva a algún lugar. Quizá podamos colarnos por el uso... Por él si usamos minimaria. Uff. Uff, uff, uff. No sé si estoy yo ahora para poderme... Vamos a... Hacerlo. Pero... Pego un corte y volvemos al templo. Ahora nos vemos. Vale, chicos. Estamos de vuelta. He hecho lo de... Irme a dormir bastantes veces. Y vamos a entrar aquí para ver qué hay. No pone nombre. Bueno, sigue siendo el templo. Pero... Vamos a tener que tirar de magia, ¿eh? Todo el tiempo. Porque... Siendo minis... No podemos hacer gran cosa, desde luego. El hielo... El hielo... ¿Veis? Si le das hacia un lado... Porque hacia arriba y hacia abajo cambias. Pero si le das hacia un lado... Selecciona los dos a la vez. De todas formas, por si no les matamos... Vamos a un puesto también. Yo me encargo. Pues... Pues nada, ¿no? Pues... Ya estaría. Casi. Dale con el bastón. Vale, es que no... Es que no gastar PM. Pensad que si lo hago con Ark... Gasto PM. Pues ya estaría. 116 guilds. O guildes. El nivel de trabajo sube de... Casi todos. Una poti que nunca viene mal. Sigamos. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh! ¿Me curo? No. Estaría bien, estaría bien. No es el caso. Ataque preventivo. Eso siempre va bien. Defender. Magia. Para ahora mismo... Tiene... 13. Si ahora lo gasto... En dos a la vez... Uy, 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 uy. Se vuelve esto loco. Si lo gasto en dos... Hmm... ¿Gastaré dos puntos de PM? O simplemente uno. Bueno, ahora lo sabremos. Ese se muere, sí o sí. Como ha sido un ataque preventivo, ¿no? Pues haremos esto... Para no gastar nada. Y ahora me fijaré bien... Si he gastado dos de PM o no. Porque recordad, teníamos 13. Pues ahora sí tenemos 11. Y de... Iré de uno en uno. Porque... No me... No sé. No me convencería a gastar dos. Que sí, que le das a dos objetivos a la vez. Pero para... Combates normales... Como tal... Gastas solo uno. Pero eso está roto. A ver, sigamos por aquí. Parece que ahí... Medio te caes. No sé. Y... Oh... ¿Y estos enemigos? Voy a usar... Pairro. Petit. Eso es pequeño en francés y en catalán. Así como dato. Curioso cuanto menos. No, en este caso ya... A los dos no se me puede dar. Bien. A ver. Pairro. No mueren. Con un ataque más del bastón de fuego debería. Le ha quitado mucho. Potip. Ahí está. La que me acaban de dar, básicamente. Defiéndete. Objeto bastón. ¿Y tú si usas el objeto? No, esto no funciona así, ¿no? No. Vale, vale, vale. Ya me parece más lógico. Te damos... ¡Muertes, Zico! Está usted. Bien. ¿Qué pasa? Bastante, la verdad. Me voy a tirar por este. No sé. Igual he hecho mal en no tirarme por el otro. La vida está para correr riesgos, ¿no? ¿Qué son estos enemigos? Una vez más, me pregunto. Voy a hacer electro. Bueno, quiero sacar de encima porque... Toxílago... Toxílago. Toxílago. Vale. Toxílago. Sí, sí, sí. Yo para la pronunciación prefiero practicar porque... Durante los vídeos no sé qué me pasa que me vuelvo a no. Pues a los dos. Supo que al ser voladores les afectará más, aunque si no me equivoco era la magia de Aero. La que les afectaba más a los de aire. No entiendo el por qué. Creo recordar que nos explicaron que era así. Y defender. Bien, veamos. Bastón de fuego. Uno muerto está. No. ¡Adiós! 78. ¡Qué burrada! 105. Bien. De una. Pues vamos a curar... Refia sube de nivel. Guay. Los niveles de trabajo suben de nivel de un par. Bien. Pociones, please. En serio. No os imagináis... En estos juegos las necesarias que son las pociones. Llevar un montón encima. Pero un montón. Una burrada. Si hace falta, se farmea un par. Y... Sable serpentino. A ver... ¿Qué nos dice? Causa daño de elemento rayo. Pero... Esto es lo que me gusta a mí de estos juegos, eh. O sea, sinceramente y totalmente fuera de cualquier tipo de coña. Estas cosas me impresionan. O sea, me flipan. Porque... La mente que tienes que tener para que esto sea de los 90. Y crear estas cosas junto a los elementos conocidos. No sé. Igual llamarme loco, pero... A mí me mola mucho. Yo que sé. Hielo... Porque tienen aspecto rojo. Que son sanguijuelas. Lo ponían como mal escrito. O soy yo que soy tonto. No, sanguijuela. Estaba bien escrita. Si soy yo que soy tonto. No, pero vamos a probarlo. Pues entonces ya está hecho, amigo. Electro Plus, que esto... Más de una vez le he visto que se los carga. Porque fuera me ha tocado, pues, enfrentarme a alguno. ¡Oh, Dios! Y eso que estaba con defensa, eh. Bien. ¡Oh, pero esto qué es! Hielo y mátale, please. ¡Oh! Pues tendré que usar un antídoto. Suerte que he comprado más y me ha abastecido. Me he abastecido. Joder. ¿Lo veis cómo no sé hablar? Objetos. Antídoto. Ahí está. Cura el estado de veneno. Súper típico de estos juegos. El que te pongan el símbolo del veneno como una calavera. ¡Qué recuerdos! Y eso que no he jugado a este juego en concreto. Veamos. ¿En serio estoy avanzando tanto? ¡Wow, wow, 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 wow! Estoy todo bien, ¿no? ¡No! ¿Veis? Al subir de nivel, pues, tengo más vida. Cosa con la cual no contaba del todo. Tenemos aquí un enemigo. ¡No! Voy a intentar hacer la huida. Es que estoy... ¡Oh, Dios! Estoy a punto de enfrentarme a lo que parece un jefe final. Bueno, o un boss de zona, sin más. Y si esta gente ya me quita tanto, no quiero ni pensar. Vale, le he dado a ordenar. Así me sale todo más cerca. Eh, si esto me lo hacen enemigos normales, no quiero ni imaginar lo que me hará esto. Sanguijuelas, no, please. ¡No! ¿Ratas? ¿Eso son ratas? Voy a defender. Magia, hielo, a todos. A las ratas. Vale, va por grupos. Pues, pues ataca a grupos. Eso no lo sabía, ¿veis? Ah, voy a usar a Ero. ¿Se puede? Sí. Porque me los quiero cargar de un golpe. A poder ser, claro. Al final no he podido hacer nada con Ingus. De probar lo del rayo. ¡Oh, perfecto, perfecto! ¡Gracias! ¡Gracias! Le da a todos. Es que es para flipar. Si ahora mismo le hacen focus, está muertísimo. Bien ahí. Uff. Uff. Madre. Aero. A ver qué hace. Es que aún no lo hemos visto. ¡Wow! Ja. ¡Mola, bola! Ja. ¡Mola, bola! Pero el bastón quita más de momento, ¿eh? Arc sube de nivel. Nos viene perfecto. Ingus también. Bien, bien. Nos viene perfecto. No os hacéis una idea de lo bien que nos viene. Eh, fijaros en la de pociones que hemos tenido que gastar ya. Teníamos 50, ¿eh? Al inicio de esta mazmorra. Ah. Sí, está custodiando el ojo. Que eres el rey de las ratas, o... ¡Ah! Ah, ¿quiénes sois vosotros? ¿Quiénes ser vosotros? Hablato mal. ¡Intrusos no coger brillante! ¡Ah! ¡Wow! Bueno, me imagino que ya sabéis cuál es el procedimiento. Vamos a intentar hacerle lo de causar veneno, ya que va quitando gradualmente durante la batalla. Y, eh... bastón de fuego... Estos dos van a tener que defender tanto, no va como... Me alegro de que nos... De que nos... Ayude este señor. Imaginaos que cogemos el barco, que lo pillamos, y no... Ya no nos acompaña porque hemos hecho medio sumisión, entre comillas. Y... Y sería muy necesario una persona como él en el equipo. ¿Sí? ¡No! ¡No! Pero bueno... ¡Doble ataque! Pero que me ha dejado Mortimer. Estoy fuera. Pyro Plus. Perfecto. Solo tengo una y es el momento de usar Rayo. Espero que... Que no me maten a... A Nopa. Por favor. Por favor. Pyro Plus. Obre, estaría bien matarle ya. Pero... En difícil lo veo. Ha subido bastantes niveles. Debería curarle más. Bueno. Más o menos decente aún así. Con dos ataques seguidos... Haciéndome Focus. Me puede matar. ¡Oh! ¡Holy shit! Mismo procedimiento. Sueño. Estaría bien dormirle. No sé si se podrá por ser un boss. Típico de los juegos, ¿no? Que al jefe final muchas veces no le puede causar efectos. Pero bueno. Bien. Están defendiendo tanto Nova como Ingus. Así que no hay peligro de que mueran en principio. Y con suerte le hacemos Morfeo. Fallido. No me la quiero jugar mucho y quiero hacerle bastante Focus, ¿eh? ¡Guau! ¡Oh! Eso duele. Eso hace pupa. Eso daña. Pues... Poti por aquí. ¡Uf! Hielo por aquí. Cura por aquí. Poti por aquí. Lo suyo es por lo menos hacerle un ataque por turno. Porque si no, yo creo que no lo matamos nunca. O no la matamos. Tampoco, o sea... Rata gigante sin más. O sea que... No sé. Bueno. Más o menos estamos ahí. ¡Uf! ¡No vayas a por ella! ¡A por ella no! Que ya te puede atacar. ¡Poción! Magia, hielo. Magia, cura. Poción, arc. Bien. Esta es la idea. Bien. Hielo. No creo que le quede mucha vida, ¿no? Igual un par de turnos o tres más. Está difícil, eh. Está difícil. Bien curado. Bien aventurados los aventureros. No, no, no. Que me da. Dios. Otra vez. Objeto, poción, magia. Ahora sí, eh. Magia, hielo. Objeto, bastón de fuego. Espero poder matarle en este turn. Por favor. Por favor, eh. Poción por ahí. A ver. En el turno anterior he estimado que me faltaban unos dos o tres. Espero no haberme equivocado. ¡Madre mía, por fin! Se me ha hecho eterno. Y eso que no ha sido para tanto. Es que ha sido bastante estratégico. Nivel de trabajo sube. Nivel de trabajo sube. Nivel de trabajo sube. Y nivel de trabajo. Bien. Ya podríais subir de nivel, ¿no? Pero... No vamos a hablar. Has obtenido el ojo de NEPTOR. El dragón que surca los mares. Pues... ¿Cómo nos vamos ahora? No, no se espera un largo camino. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ey! He recuperado los PM, ¿no? Pyro Plus. Sí, sí, sí. He recuperado los PM, no sé por qué. Causa... Daño de elemento rayo. Y... Aero. Y así ya me los cargo. Vamos a probar ahora con el Ingus. El ataque normal. A ver si es verdad lo del... Ah, pues seguramente sí que hará daño de hielo, pero... No hemos podido comprobarlo bien, bien. 89, 95 y con Electro ya... Caput, ¿no? ¡Wow! ¡Pero Dios mío! Defender. Magia. Hielo. Bastón de fuego. Y si es una poti. Es que quita 100 de un golpe a la sanguijuela, ¿eh? 100 es una barbaridad. Dentro de poco debe... Mira, 178, ¿veis? Iba a decir, dentro de poco deberían, al haber subido el nivel de su trabajo... Hacer más y más y más y más daño. Cuanto mayor es su nivel de trabajo, más daño hace. Más golpe se hace. Va todo un poco hilado. Un par por aquí. No hay nada para huir de la mazmorra. No sé si tengo... No parece cierto. No. Bueno, vamos a continuar. No salgáis enemigos. Me quiero ir sin más. Bien hecho. No voy a ir por ahí. Demasiado... Demasiado tiempo ya aquí. Ah, digo, ¿de repente no hay enemigos? Estaba yo ya pensando, digo... ¿Qué pasa? Que no hay nadie. Hielo. Como ahora nos curaremos, voy a... A despilfarrar la magia, sinceramente. Uy. Aquí mal hecho. Bueno. Pues si te encargas tú, amigo... Tranquilo que yo no me preocupo, eh. Ya se los carga él y... Yo ya me despreocupo. Uy. Qué mal. Bueno. Supongo que viene bien gastar magia. Entre comillas. Porque... Supongo que subirá el nivel del trabajo a usar las magias... De cada trabajo. Refia sube de nivel. ¿Nivel 11? Nivel 11 ya. Madre de Dios. ¿Estamos fuera? No sé. Vamos a colocar el otro ojo. ¿Nos hemos desminizado? No entiendo. Has vuelto a poner el ojo de Nepto en su sitio. A ver qué ocurre. Ahora he invocado a Nepto. Tengo un combate contra él. La he cagado. Habéis sobrado bien, guerreros de la luz. Wow. Esto es el cristal, eh. No, esto es el Neptodragón. Guardián de los mares. Os doy las gracias por devolver... Uh. Ahora... ¿Lo veis? Disléxico perdido. Soy el Neptodragón. Guardián de los mares. Os doy las gracias por devolverme mi ojo. El ojo es más que una simple gema. Es mi alma. Wow. Sin ella, el dragón, mi manifestación física, no puede ser controlado. Por eso estaba desfogado. Ahora que he vuelto a recuperarlo, puedo descansar en paz y vigilar estas aguas. No obstante, las mismas aguas han perdido su luz. Algo provocó el gran terremoto y la luz se hundió en las profundidades insontables. Guerreros de la luz, entrego el colmillo de agua. Os otorgará poderes que os permitirán superar con éxito futuros desafíos. Ahora marchad y restableced la luz. Así que era una manifestación física del alma de este especie de... de guardián del mar. El nectodragón cae en un profundo sueño. Veamos qué propiedades tiene este objeto. A no ser que salga en objetos clave. Entonces ya nada. Sí. Esquilla de cristal dotada del poder del agua. Pues algo nos hará. No sé el qué. Pero algo... Algo hará, sin más. ¿Me puedo quitar ya lo de minimalia, please? Es que claro. No, tú no. Como ahora me he puesto a gastar en lo de aero... No va, aunque sea. Y luego ingus. Por lo menos esos dos. Los magos me dan un poco igual. Pero... No sé. Bien, hablemos con el capitán. Digámosle lo sucedido. Eres tú, ¿no? Sí. Bienvenidos de nuevo. El pueblo lickingo nunca olvidará lo que habéis hecho por él. El Enterprise es vuestro. Tal y como por... Uh, otra vez hablando fatal. El Enterprise es vuestro tal y... Oh, me da algo. A ver. El Enterprise es vuestro. Tal como prometí. Has obtenido el flamante Enterprise. Perfecto. ¿Nada más? Sí. Lo mismo de antes. Vamos a dormir. Sé que igual hago mal. Porque ahora es capaz. Capaz que nos curamos o algo. Pero... Yo... Voy a descansar sin más. Y... A utilizar Minimalia. Y yo creo que ya estaría bien por el episodio de hoy. No lo sé. ¿Llevamos 45 minutos grabados? Madre mía. Voy a tener que reducir esto, eh. Sí, voy a... Ya tengo tres. O sea que... Me puedo quitar Minimalia de todos. Perfecto. Y lo dejaremos fuera. No sé si habrá alguna secuencia. No quiero que os la perdáis por si acaso saldré. Y si no... Nos subiremos a la Enterprise. Algo por aquí. Nah. Supongo que cuando nos subamos. Pues gente. Gracias por seguirme una vez más. Por ver mis vídeos. Y nos vemos en la próxima. No olvidéis dejar un like. Y seguirme para... O sea, suscribiros para ver la serie. Y seguirla. Que subiré más finals. Así que nada. Una vez más, gracias. Y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.